Las Chivas del Guadalajara alcanzaron su tercer triunfo en el clausura ante los Gallos Blancos del Querétaro, pero todavía siguen sin convencer y aunque su técnico José Luis Real afirma que el proceso de reestructuración es lento, lo más importante es saber que van de menos a más en el torneo. Pues es difícil poder hablar de cumplir con todo, yo estoy inconsciente que hay que, como lo he dicho muchas veces ya, en Chivas hay que golear, hay que jugar bonito y hay que ganar, lo intentamos, el deseo está de manifiesto y no siempre se puede, hoy solamente pudimos ganar. El delantero Aldo Denigris apoya al Güero Real y asegura que lo valioso es que se gana, no importa cómo, pues para el ánimo rojiblanco, saber que se acercan a los resultados positivos los motiva a tener un mejor desempeño en cada encuentro. No es nada fácil, el esfuerzo está siendo grande por parte de todos, estamos tratando de jugar juntos las líneas, de ayudar siempre en lo defensivo, el equipo mientras gane yo creo que no va a estar en deuda con nadie, ojalá y seguir ganando de esta manera todos los partidos y eres campeón, entonces hay que buscar obviamente tener un buen funcionamiento siempre. Por su parte el goleador de las Chivas Omar Bravo sabe que aún ganando dan de qué hablar, sobre todo en el tema de la efectividad frente al marco rival. Sin embargo, tiene claro que la contundencia ha mejorado y eso ayuda a la confianza del rebaño que busca convencer y convencerse de que van por el camino correcto. Siempre se va a dar de qué hablar, aún así ganando, se da perdido, imagínate ganando, entonces vamos bien, positivos, siempre hay, ya lo dijimos la semana pasada, siempre hay cosas que mejorar, pero es mejor ganando, el equipo sumó otros tres puntos, era importante enracharse con un par de victorias, entiendo que a veces hay cierta desesperación por la agredicidad que de repente no podemos estar en el equipo, pero estamos perdiendo de un orden, no, y tratando de encontrar espacios, ser contundentes y creo que fuimos contundentes, al final del día tuvimos un par todavía más para poder aumentar el marcador y no fue así. Habrá que ver qué pasa, pues para la afición rojiblanca lo más importante es que su equipo tenga un estilo de juego espectacular, pues a pesar de que las Chivas ganan, ni aún así convencen.